La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Por lo que podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda para resolver un problema. En esta clasificación veremos cuáles son los 10 animales más inteligentes del planeta. Bienvenido a Protops. 10. Border Collie. A lo largo de la historia el Border Collie ha sido objeto de admiración por su inteligencia, lo cual ha provocado que se le haya tomado en cuenta en repetidas pruebas de inteligencia y estudios sobre inteligencia animal, en los cuales ha figurado no sólo por encima de las otras razas caninas, sino también de otras especies animales. 9. Pulpo. Los pulpos son animales muy inteligentes, posiblemente más que cualquier otro del orden de los invertebrados. Diferentes experimentos realizados en laberintos o dirigidos a la resolución de problemas han mostrado evidencias de un sistema de almacenamiento de memoria tanto a corto como a largo plazo. Los pulpos pueden incluso ser entrenados para distinguir entre diferentes formas y patrones, pudiendo aprender por observación e incluso se han observado actitudes que algunos han descrito como un juego. 8. Descorchando botellas repetidamente o expulsando juguetes en una corriente, circular en sus acuarios e ir tras ellos a capturarlos. 8. Cuervos. Pueden razonar, resolver problemas de manera lógica, distinguir y recordar a otros individuos, incluso a personas, construir herramientas y hasta son conscientes de sí mismos. 9. También pueden deducir las relaciones sociales de otros grupos de cuervos, quien es el que manda, por ejemplo, una habilidad que se creía exclusiva del ser humano y otros primates. 10. Los ejemplares jóvenes son, además, extraordinariamente juguetones. Sabiendo esto, no es de extrañar que estas aves tengan un cerebro considerable, en proporción comparable al de los primates. 7. Ratas. Los ratones pueden entrenarse para llevar a cabo una impresionante variedad de tareas. 8. Los científicos de laboratorio han utilizado ratones y otros roedores durante muchos años como sujetos de prueba, debido a su capacidad para aprender y responder a los estímulos. A los ratones se les prueba para conocer su conciencia espacial utilizando laberintos, lo cual también se relaciona con su capacidad para olfatear. También se examinan para medir sus habilidades de resolución de problemas y se sabe que son capaces de realizar tareas en grupos. Los ratones como mascotas pueden entrenarse para hacer trucos o actividades cotidianas. 6. Loro gris africano. Alex fue un loro gris africano y objeto de un experimento durante 30 años por parte de la psicóloga animal Irene Pepperberg. Irene Pepperberg compró a Alex en una tienda de mascotas ordinaria, cuando el loro tenía aproximadamente un año de edad. Antes del trabajo de Pepperberg, la comunidad científica creía que los loros no eran inteligentes y solo podían usar palabras por imitación, pero los logros de Alex indican que los loros podrían ser capaces de decidir a un nivel básico y utilizar palabras de uso frecuente creativamente. Pepperberg escribió que la inteligencia de Alex estaba a la par con la de los delfines y la de los grandes simios. También dijo que Alex tenía la inteligencia de un niño de 5 años y que no había utilizado todo su potencial en el momento de su muerte. Dijo también que el loro tenía el nivel emocional de un niño de 2 años en el momento de su muerte. Alex hizo la pregunta, ¿qué color tenía él? Es el único animal que ha hecho una pregunta existencial hasta el momento. 5. Elefante asiático. Los elefantes presentan una gran variedad de comportamientos. Manifiestan pena, enseñan, atienden el pequeño de otra hembra, imitan, juegan, practican el arte, tienen sentido de humor, empatía y compasión, utilizan herramientas, cooperan, disponen de una conciencia de sí, de una memoria prodigiosa y sin duda, de un lenguaje elaborado. Un elefante asiático llamado Kosik puede imitar la voz humana, pronunciando palabras en coreano como no, hola, sentarse, acostarse y bueno, que puedan ser fácilmente comprendidas por los conocedores de ese idioma. El elefante lo logra de una manera más inusual. Vocaliza con su trompa en la boca. 4. Orangután. Los orangutanes son de una notable inteligencia, hay un dicho malayo que asegura que si no hablan es para que no les pongan a trabajar. A mediados de los años 1990 se halló una población de orangutanes que periódicamente utilizaban herramientas para proporcionarse alimentos. Anteriormente, este comportamiento había sido descubierto en chimpancés por Hanegodal en los años 1960. Un artículo del año 2003 de la revista Science describía la existencia de distintas culturas de orangutanes. Los orangutanes se encuentran, generalmente, entre los simios menos agresivos, siendo animales amigables. Los orangutanes salvajes suelen visitar establecimientos humanos buscando orangutanes huérfanos, liberados de una captura ilegal e interactúan con estos huérfanos, probablemente ayudándolos a adaptarse nuevamente a la vida salvaje. Cita requerida todas las tardes El orangután se construye un nido nuevo en un árbol a más de 10 metros de altura. En pocos minutos se prepara una especie de colchón de hojas. Duerme 10 horas o más y durante el día se echa una siesta de 2 o 3 horas. 3. Chimpancé Los chimpancés poseen estrategias de caza sofisticadas que requieren cooperación. Son conscientes de su estatus social y son manipuladores, capaces de engañar. Pueden aprender a usar símbolos y pueden entender aspectos del lenguaje humanos, incluso algunas relaciones sintácticas y conceptos de números y numeración. Son capaces de planear espontáneamente el futuro cercano. Uno de los descubrimientos más importantes fue en octubre de 1960 cuando Hane Koldal observó el uso de herramientas entre los chimpancés. Investigaciones recientes indican que el chimpancé usaría herramientas de piedra desde hace por lo menos 4.300 años. También se ha reportado la utilización de palos largos para cavar en los termiteros y palos pequeños que modifican en un extremo para poder sacar y capturar termitas. Recientemente se ha registrado el uso de herramientas avanzadas como son lanzas que afilan con los dientes y las usan para ensartar gálagos de Senegal en los huecos de los árboles. Antes del descubrimiento del uso de herramientas por parte de los chimpancés, se creía que los seres humanos eran los únicos que las utilizaban. Hoy se sabe que son varias las especies que también las utilizan. 2. Delfín. Los delfines son capaces de realizar una amplia gama de sonidos utilizando sacos aéreos nasales situados justo debajo del espiráculo. Alrededor de tres categorías de sonidos pueden realizar los delfines. Silvidos, sonidos de frecuencia modulada y chasquidos. Los delfines se comunican con sonidos producidos por la vibración del tejido conectivo, de forma similar que los humanos utilizan las cuerdas vocales. Los chasquidos son direccionales y los utilizan para la ecolocalización, aumentando la frecuencia de esos chasquidos al acercarse a un objeto de interés. Los delfines son animales sociables y viven en manadas de hasta una docena de ejemplares. En lugares con una gran abundancia de alimento los grupos llegan a fusionarse temporalmente creando agrupaciones pueden superar los mil delfines. Los individuos de estos grupos se comunican utilizando una variedad de sonidos como chasquidos, silvidos y otras vocalizaciones. Los delfines tienen curiosos comportamientos sociales que dan muestra de su gran inteligencia. Por ejemplo se han visto delfines cuidando de otros de su misma especie con heridas o enfermos e incluso ayudándoles a subir a respirar. Este altruismo no parece estar limitado a su propia especie ya que hay documentos que aseguran que el delfín moco en Nueva Zelanda ha sido capaz de guiar una hembra de cachalote pigmeo junto con su cría varada e incluso se les ha visto protegiendo a nadadores de tiburones que nadaban en círculos alrededor de los ballistas. 1. El ser humano. Las primeras acciones de los hombres eran primarias, aprovechando los dones que la naturaleza ofrecía. Además tenía como competidores los animales que buscaban la misma comida y tuvo que aprender a vencer las dificultades y de la fiereza de aquellos que para lograr su propósito atacaban la vida del hombre, lo que le obligó al ser humano desarrollar su inteligencia. El hombre es tan solo una especie de unos 3 millones de años. Durante estos años ha aumentado el peso del cerebro de 500 a 1400 gramos debido en parte a la dieta especializada que adoptó y a la necesidad de acomodación al entorno. Es decir, el poder adaptativo. El cerebro ha dictado las necesidades de acomodación o adaptación. La adaptación es un proceso evolutivo permanente y constante. Si se exige al ser humano de forma natural o psicosocialmente, desarrollará habilidades adaptativas que lo harán desarrollar más su inteligencia que sus predecesores. Esto indica que la inteligencia evoluciona conforme las necesidades o exigencias de su entorno y que no hemos llegado al límite de nuestro potencial. Si te gustó el video puedes hacérmelo saber dándome like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.